¿Qué onda gente? Scorpion es un novio para el canal y hoy otro episodio más de los típicos capitales Y como avisé en el capítulo anterior, hoy será un capítulo de Ragnarok Porque necesito desbloquear el árbol del mundo para hacer unas misiones de eventos y misiones diarias En el anterior episodio nos quedamos en la llegada a la ciudad de las druidas Y Meliodas entró en una ilusión para completar su enregnamiento Aprovechando eso, nosotros no hemos venido acá, así hacemos uno o dos capítulos de Ragnarok Y desbloquear el árbol del mundo y posteriormente volvemos con Meliodas Dicho eso, dentro vídeo Oslo es un amigo de un amigo de los que nos guste. Ah, sí, así es. Oslo, ya me decida. Hmm, parece que hemos llegado a la frontera de los dos grandes reinos. ¿Dos grandes reinos? Sí, los dos grandes reinos de Midgard, Santerburg y Insenstein. Insenstein es un reino con mucha historia y tradición. Por otra parte, el rey vigente quien fundó San-tenburg, así que este es un nuevo reino. Ciertamente, Siegfriedo, el rey de Santerburg, es el rey que acabó con el malvado dragón que aterrorizaba a Midgard. Dicen que el ejército de Santerburg es el más poderoso que el de cualquier otro reino. Entonces, Siegfriedo sigue llevando consigo una espada, iba matando a los dragones. No, nadie está a salvo del devenir de las arenas del tiempo, ni siquiera los viejos héroes. Ara se limita a su papel de monarca y su hijo ha heredado el arma. Sin duda, es legendaria. Su fama como arma para matar dragones le ha granjeado un lugar de oro en multitud de historias heroicas. ¿Orfatea? ¿Qué pasa? ¿Has vuelto a detectar algún olor? Detecto algo peligroso en las proximidades. Numerosos caballeros, decenas de humanos blindados que portan armas. Ok, supongo que siento dolor de metal, pero raro esa presidición. Pronto tendremos la oportunidad de conocerlos. Vayamos con ojo, capitán. Espero que esto sea cortito, porque quiero volver con la historia original. Ok, tres batallas. A los mequetrefe estos, normalitos. No los voy a morrar. Los venzo y ya fue. Y el huechinete, el príncipe. A ese sí lo voy a mostrar. Para este primer combate voy a poner victoria, así lo hacemos rapidito. ¿Qué pasa? Mecao. Es que es un país. Es un país. Es un país. Muy fuerte y nada. Hay mucha capacidad. Hay mucha capacidad de manipular, así que mejor. Tiene que ser. ¡Cantil. ¿Huao? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y voy a poner solo pecados Si tuviera el chaboncito este de las orejas o el robador los pondría, pero no los tengo Ni siquiera sé si están en el juego Creo que el de las orejas y el robador, no sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! He! ¡¿Suscríbete?! Acá se utilizaron las animaciones verdad, porque tiene temprano. No perdamos el tiempo ¿Vamos a la siguiente batalla? Aprovecho este momento para recordarte que dejes tu like, te suscribas ¡Y no te pierdas ningún vídeo! ¡Continuemos! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, 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 no.